Bien sabe que vendemos el mármol que le compramos a usted en el mundo entero. La cantidad que compramos se incrementó siete veces este año respecto al año pasado. Aquí va lo que le pido. Eliminemos a la firma intermediaria. Yo le compraré el mármol directamente a usted, así le compro más y yo vendo más. ¿Qué le parece? Ya hemos tenido esa clase de pedidos antes, pero nunca hemos llegado a un acuerdo concreto. La venta directa es un problema más para nosotros. Queremos ser una empresa manufacturera y no de ventas. Pero podemos ver el contrato de la firma intermediaria. No hay problema con eso. Vi al señor Tarik tres meses atrás y él no me permitió hacerlo. Mejor no hubiese reunido con usted aquella vez. ¿Certificado de divorcio? Hubiese sido todo más fácil. Lo siento, señor Tolga. Yo le prometo que me ocuparé personalmente de este asunto. Debo irme ahora. No se preocupe, no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos luego. ¿Cuándo recibiste esto? Dime. Hoy, señor. Quiero decir esta mañana. Estoy avisando. Dime. ¿Qué le parece? ¡Gracias!